Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. El vídeo de hoy es un mini-blog leyendo a las de sangre de Rebeca Yarros. Este libro es tan famoso en BookTok, en Bookstown, en todos los lados. Y tiene tantas reseñas que la verdad es que son buenísimas. Pues la verdad es que quería hacer un vídeo a ver qué tal leyéndolo, si me gusta tanto como a todo el mundo o si no. Yo me lo he comprado en la edición especial, la ilimitada, que es la primera edición, porque la segunda lo único que cambia es que no lleva estos detalles, de lo que son las páginas y como en negro. Como podéis ver, ya llevo leído bastante. Tiene los detalles de los dragones, me parece precioso. Tengo la sobrecubierta en la estantería porque la verdad es que leer con sobrecubierta no me gusta nada porque siento que la voy a doblar o la voy a... no sé. En fin, eso. Y nada, hoy estamos a miércoles, miércoles día 29 de noviembre. Si veis a un gatito por aquí, es musu, pero no se le ve entero, solo se le ve el cuerpecillo. ¿Queréis jugar en otro sitio? ¿Qué opináis? Son buenísimos. Procedo a hablaros un poco de este libro, ¿vale? Yo cuando lo empecé, la verdad es que sabía muy poco del libro, así que bueno, os voy a hablar de pequeños detalles, ¿vale? Para que os hagáis la idea de qué trata. En este libro nos vamos a encontrar con Violet, que es la hija de la general Sorringan. A ver, a medida que vas avanzando en la historia, vas enterándote más de las cosas, porque realmente te van dando información y luego, pues al final sí que lo vas entendiendo todo. No es tan difícil de entender, pero sí que es verdad que en algunas partes, cuando yo he leído alguna información y he dicho, espérate, lo tengo que volver a leer porque no me enteraron, pero no es algo complicado de entender, ¿vale? Entonces, como os decía, Violet, nuestra prota, es la hija de la general Morrigan. También tiene a su hermana, que también es comandante, que se llama Mira. Y Violet, ella siempre ha querido ser escriba porque su padre lo era, pero al final su madre como que la lleva a la fuerza al colegio de guerra de Basquiat, donde allí se formará para ser jinete. Lo que pasa es que ser jinete no es muy fácil. Es o entras allí y eres jinete o no sales de allí vivo. Entonces, tiene bastante miedo y pocas probabilidades de sobrevivir. Porque además es que Violet no es como ni su madre ni su hermana. O sea, es como más frágil. O sea, su hermana, por ejemplo, desde que era muy pequeñita, ha estado entrenando para llegar a ser jinete y ella no. O sea, ella siempre ha querido ser escriba, entonces es lo que estaba haciendo. Y solo ha tenido seis meses, como quien dice, para formarse un poco en esto de ser... Defenderse, bueno, y ser jinete. Pero resulta que en este colegio va a tener bastantes enemigos, entonces lo van a poner un poco más difícil para poder llegar a ser jinete y conseguir vincularse con un dragón. Porque sí, amigas y amigos, hay dragones. O sea, en este libro hay dragones. De momento, lo que llevo leído me está gustando mucho. Los capítulos son un poco largos, pero desde el primer momento en el que empiezas a leer el libro, o sea, te mete de lleno en la historia y no puedes esperar de leer. O sea, os prometo que es de estos libros que enganchan. O sea, yo soy de estas típicas personas que si un libro no le engancha de primeras, es como que no tiene tantas ganas de leer. Igual, yo que sé, lee, pero sí que está disfrutando de la historia, pero no me tiene tan enganchada y no me hace leer tanto durante el día. Pero este libro, os juro, que me hace leer bastante. Pues eso, que los capítulos son un poco largos, pero se leen muy fácilmente. O sea, tiene una forma de escribir, la autora bastante ágil. Y no es nada complicado de leer ni entender. O sea, te va dando información, pero bueno, no te da mucho así como de golpe. Los personajes me están gustando mucho, la prota me gusta. Llevo, es que no os lo he contado, ¿vale? Llevo 149 páginas, pero no he empezado a leerlo hoy, ¿vale? Lo empecé a leer ayer. El caso es que ayer os quise hacer un update, pero pues la verdad es que lo hice con el móvil y total, que al final vi que la calidad del móvil pues no es la misma que la de la cámara. Y mira, soy muy tiquismiquis y bastante perfeccionista en estas cosas. En algunas no tanto y en algunas sí. Pero bueno, el caso que dije es que al final con esa calidad no me voy a animar a subirla. Así que mira, he preferido esperarme hasta hoy y podría grabaros un update. Y bueno, ayer me leí 74 páginas y hoy he llegado pues eso, a las 149. Y de momento, ya os digo, que para 700 y pico páginas que tiene el libro, engancha, se lee súper rápido, tengo muchas ganas de leer. La trama pinta muy bien. Espero que empiece a avanzar mucho más la cosa y se ponga mucho más interesante y poco más. Espero que os guste este tipo de vídeos. No quiero hacer ningún spoiler, solamente voy a dar mis impresiones y contaros un poco, pues eso, qué me está pareciendo. Como si lo hiciera por Instagram, pero por aquí. Y así todo queda grabado en un solo vídeo. Y nada, que me vais a ver con todas las pintas de estar por casa. Pero es lo que hay, ¿vale? Como mis vídeos de hace mil años. Así que nada, me voy a poner a leer un ratito. Que tengo muchas ganas de saber qué ocurre. Y poco más. Ya me llego por la página 180. Y Dios mío, o sea, es que me está chiflando el libro. O sea, de verdad, tenéis que leerlo. Es una pasada. Todo el tema de la estrategia que tiene que hacer Violet para ir sobreviviendo en este sitio. Pues la relación de amistad que tiene con uno de los protas. Cómo lo está llevando todo. El tema de los dragones. Me está encantando. Estoy disfrutándolo un montón. Y esto es que no puedo parar de leer. No puedo parar de leer. Increíble. Increíble. ¿Se está convirtiendo en uno de mis libros favoritos del año? Sí. Sí lo digo. Hola. Hoy es otro día. Ayer no os pude hacer update. Pero leí muchísimo. O sea, leí bastante. No podía parar de leer. Y os tengo que actualizar, ¿vale? O sea, ayer he puesto un post-it para saber por dónde me quedé. Y me quedé en la página 334. O sea, que no está nada mal. A ver. Tengo varias actualizaciones. Hay un protagonista que no aguanto. O sea, no aguanto cuando sale este protagonista. Me cae como el... Es que no quiero hacer spoilers. Pero es que, a ver. Este personaje intenta como quien dice proteger a la prota. Pero es que de verdad. Es agobiante. O sea, yo soy la prota y le mando a tomar vientos. No me cae bien. No me cae bien. Además es que la trata, no sé. No sé. No me gusta como la trata ni nada. Lo odio. Y bueno, por lo demás. O sea, ha pasado una cosa. En esas 334 páginas. Que me he quedado muda. Me ha encantado. Me ha encantado todo lo que ha pasado. La historia se está poniendo súper mega interesante. Es que no puedo parar de leer. No puedo parar de leer. Me está encantando. Lo estoy disfrutando muchísimo. Tenía mucho hype con este libro. Porque obviamente todo el mundo lo estaba poniendo por las nubes. Pero de verdad que entiendo por qué lo hacen. Y es que os lo tengo que recomendar. Creo que van a ser 4 o 5 libros. No sé. Esto es como los de la Jenny. Pues lo mismo. Pero, guau. No sé. Para mí está mereciendo la pena leerla. Y nada. Que me está encantando. Y ya está. Me he dado cuenta que durante todo el tiempo que he estado grabando. Tengo el libro abierto. Bueno, en fin. Perdonadme. Hola, buenos días. Hoy estamos a día 2 de diciembre. Ayer fue el día que menos leí. Me quedé la página 380. Y bueno, es que no os puedo decir nada así nuevo. Porque hoy estamos a sábado. Entonces, como es sábado. Pues no sé si podré leer mucho. No lo sé. En estas poquitas páginas que leí ayer. No pasaron muchas cosas, la verdad. Pero bueno. Me está gustando mucho el desarrollo de uno de los personajes. Que no quiero decir quién es. Y quiero saber mucho más. Porque creo que nos van a hacer el típico plot tweets que no te esperas. Y no sé. Quiero seguir leyendo. Quiero saber qué va a ocurrir. Además es que, bueno, creo que no lo comenté. Pero bueno, os comenté que la protagonista, Violet, es más frágil que los demás. Porque, bueno, ella cuando nació, bueno, tuvo un problema la madre en el embarazo o algo así. Y ella nació pues bastante débil, bastante frágil y tal. Incluso tiene el pelo plateado. Que fue una de las consecuencias de esa enfermedad. Bueno, que se tiene que buscar las habichuelas, como yo digo. Allí para sobrevivir y para, al final, conseguirse el jinete, ¿no? Al final, desde que se metió ahí, ella lo veía imposible. Pero, desde que se metió en esto, es como que tiene una meta y quiere conseguirlo. Y, aunque ella a veces dude de sí misma, me gusta la fuerza y la valentía que tiene. Y que es que lo está haciendo súper bien. Y me encanta. O sea, soy muy fan de Violet. La verdad, me encanta la prota. Y os hablé ayer de un protagonista. Es que no sé si es... A ver, prota, prota sí que es verdad que es de los principales. Pero prota como tal, no lo siento. Porque la protagonista en sí es Violet. Que os dije que no soportaba, ¿no? Ayer. Más bien, lo tenía que haber... Tenía que haber dicho que es más bien un personaje. Y es que la verdad es que al principio sí que me gustaba. Pero es que, realmente, ya ha llegado un punto en el que, no sé, no me está gustando por sus comentarios y tal. Porque ya vale. Es que es como para decirle, ya vale, tío. Y no me gusta. O sea, me está cayendo mal. Entonces eso, quería aclarar que no es como un protagonista, sino más bien es un personaje. Y yo diría que igual un personaje secundario ahora mismo. Así que nada. Que quiero seguir leyendo ahora un ratito. A ver qué tal, a ver cómo se va desarrollando todo. Y si tengo que actualizaros algo más, pues luego os cuento. Hola de nuevo. Hoy estamos a día 7. Y hace mucho que no se actualizó nada. Pero es que estos días atrás he ido leyendo muy, muy poquito cada día y no tenía nada que contaros. Y ayer sí que es verdad que es cuando leí mucho más. O sea, me quedé en la página 579. Así que, como quien dice, he avanzado bastante. Ya están pasando cosas así como salseante. Me está gustando mucho. Siento que todavía queda mucho por contar. Me está encantando. Creo que este libro se merece el hype que le están dando. Porque la verdad que conmigo lo está cumpliendo. Aunque sí que es verdad que muchas veces cuando vemos este tipo de libros que están famosos, ¿no? Por redes y tal. Y que la gente le da mucho bombo. Tenemos miedo a leerlos. Porque igual no nos gusta lo que sea. Que a ver, que a mucha gente seguramente lo lea. Y le pase que, pues eso, que no cumpla las expectativas, pues eso, que tenían con él. No a todo el mundo le va a gustar. Porque esto pasa con cualquier libro. A ti te puede gustar. A mí también. O puede que no te guste. Y ya está. Y la verdad que junto con la biología de Nerea Llanes. Que ya os dije que me gustó mucho. Son libros, ya os digo, que tienen eso que a mí me encanta. Así que de verdad. Este plus con los dragones y todo este... Todo el tema de la magia y demás. Me está gustando muchísimo. Nada. Pues seguir leyendo a ver qué ocurre. Y tal. Porque bueno, me quedan, pues eso, unas 200 páginas. Así que vamos a ello. Mushu os quiere decir hola. Otra cosa que quiero deciros es que me lo estoy pasando genial. Con algunas escenas. Porque de verdad son buenísimas. Me encanta. El pique que hay entre dos frutas me tiene loca. Lo estoy disfrutando un montón. Y es que no puedo. No puedo. La verdad es que me está pareciendo maravilloso. Es que tiene de todo. Tiene humor. Tiene acción. Tiene esa intriga que hace que quiera seguir leyendo. De momento ya os digo que los protagonistas me están cayendo muy bien. Y tiene su trasfondo y tal. Y voy a seguir leyendo. Porque si no, no leo. Bueno, llevo todo el vídeo con este cuadro torcido. Pero es que se suben aquí los michis en el rascador y me lo tuercen. Oh, Dios mío. O sea, lo que tengo que contaros. Me he terminado el libro. Son las 7 de la tarde. Que no podía parar de leer. O sea, de verdad. Lo que acaba de pasar en el final. O sea, a ver. O sea, ¿qué acaba de pasar? Estoy flipando. Y no tenemos el segundo. A tomar por saco. Las últimas 100 y pico páginas y 100 páginas han sido increíbles. Muchísima acción. Tenía que terminarlo y no me esperaba para nada lo que ha pasado. O sea, no me esperaba para nada eso. Me ha dolido con todo mi corazón una cosa que ha pasado en el libro, en el final. Necesito seguir leyendo. O sea, me voy a comprar el segundo ya. Lo voy a reservar porque es que lo necesito. Y tenemos que esperar para febrero. Y he visto que es un tocho. O sea, creo que es más gordo que este todavía. O sea, flipando estoy. Van a ser 5 libros, parece ser. Me da miedo que esta saga sea tan larga. Por el hecho de que al ser 5 libros... Hay mucho que contar. Y a ver. Procesando un poco todo. Siento que... Que muchos otros libros. Por ejemplo, otras sagas o lo que sea. La autora te da bastante información. Pero en este libro es como que te suelta cosas y no llegas a procesar lo que ocurre realmente. O sea, es hasta que van pasando cosas y te van contando más cosas de eso. Lo vas medio entendiendo. Pero es como que va dándote pinceladas de cosas. Entonces siento que me falta información. Y claro, yo pensando que si van a ser 5 libros sería más introductorio. O que te contaría un poco más de todo en general. ¿No? Pero no. No sé. Me ha faltado información. Pero los personajes me han encantado. Luego como bailando todo. Me ha gustado. El final ya os digo que es que ha sido brutal. Brutal. Ese hilo de acción. Yo creo que... A ver. No se me ha hecho lento para nada. Y eso que tiene ya os digo 700 y pico páginas. Y me ha encantado el tema de los dragones. El tema de la magia. De los poderes que tiene la gente ahí. Los jinetes. No sé. Me ha gustado. Quizás sí que es verdad que me hubiese gustado ver más de algunas clases. De saber más de todo en general. ¿No? Yo os digo que la información se me ha quedado corta. No lo vuelvo a repetir. Pero ya está. Que de verdad que con estas pintas. Que tengo las mejillas coloradas de la tensión del momento. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo un montón. Que ha cumplido con las expectativas que yo tenía. Es un librazo. Y nada. Que es que lo tenéis que leer. Increíble. Increíble. Encima estoy muy triste. Porque no sé si lo vais a poder ver. Se me ha como rayado un poco. Y estoy un poco triste. Así que nada. Ya lo he terminado. Me voy a llevar a una esquina. A procesarlo. Porque ahora me toca hacer como la reseña o el resumen del libro en mi reading journal. Porque bueno. Ya os conté que estoy utilizando el reading journal. Para hacer como pues es un resumen entero del libro. Y así pues yo que sé si tarda mucho en sacar a la siguiente parte. Que en este caso pues no van a tardar mucho. ¿Vale? Así yo puedo releer ese resumen y ya está. Y no leerme todo el libro. Mirad como tengo el libro. Lleno de post-its. Es que yo directamente cualquier cosa que pasaba importante. Ahí que iba. Y también he señalado algunos momentos así súper bonitos y tal. Y nada. Que eso. Que me ha encantado. Sin duda. Espero que os haya gustado este vlog. Sé que igual no va a ser muy visto. Pues porque obviamente. Al ser pues eso. Un vlog de lectura y tal del libro. Hay gente que igual no lo quiera ver. Por si se puede spoilear o algo. Pero ya os digo que he tratado de hacerlo sin spoilers ni nada de eso. Así que pues nada. Que gracias por estar ahí. Por verme. Y nada. Espero que os guste el vídeo. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.